Los niños y jóvenes con discapacidad todavía tienen oportunidad de inscribirse en el campamento que organiza el Consejo Municipal para la Integración Social de Personas con Discapacidad. Antonia Rojas Chávez, coordinadora de la dependencia, indicó que aún hay lugares disponibles para todos aquellos interesados en realizar actividades recreativas y terapéuticas que les ayuden a desarrollarse mejor. Recordó que será la segunda edición del campamento y se llevará a cabo del 4 al 15 de agosto en la Unidad Deportiva Reforma y tendrá un costo de recuperación de 150 pesos, sin límite de edad ni distinción por tipo de discapacidad. Durante las dos semanas mencionadas, los participantes podrán realizar actividades como manualidades, expresión corporal, danza, recreación acuática e iniciación en fútbol y básquetbol. Además, se ofrecerán pláticas para los padres de familia que deseen conocer más sobre este tema, agregó Rojas Chávez. Los interesados en inscribirse a este campamento podrán hacerlo en las oficinas de Comudis, en Paseo Río Sonora 294 o bien el primer día de actividades en las mismas instalaciones de la Unidad Deportiva. Con información de Eliana Alvarado e imágenes de Ernesto Lugo, para Elimparcial.com, Beatriz González.